A lo largo de la historia de Israel, muchos guerreros formidables e incluso héroes improbables se destacaron por sus grandes logros. Mientras que muchos de estos guerreros son bien conocidos por los lectores de la Biblia, como, por ejemplo, Josué, Sansón y David, hay también otros cuyos nombres mucha gente nunca ha oído hablar. Benahía es uno de esos guerreros desconocidos por mucha gente. Así como, Josué, era un líder guerrero hábil. Así como, Sansón, Benahía, también mató a un león, y así como, David, Benahía, se enfrentó y mató a un gigante enemigo. Además, Benahía, fue el comandante de la guardia personal de David, y luego se le encargó poner fin a la vida de uno de los generales más emblemáticos de Israel y tomar su lugar. Para quien no lo sabe, Benahía, fue el guerrero que mató y sucedió, Joab, el famoso comandante del ejército de David. Curiosamente, además de guerrero, Benahía, también pertenecía a la tribu de los levitas. En este vídeo, usted entenderá todo lo que la Biblia dice acerca de quién era, Benahía, y cuál es su importancia en la historia bíblica. Siempre es bueno saber quiénes fueron los personajes bíblicos, porque esto nos ayuda a comprender mejor el contexto y el desarrollo de la historia bíblica, y siempre hay alguna lección importante para nosotros en las historias de estas personas. En el caso específico de Benahía, él tuvo una participación muy importante en los negocios de la monarquía israelí en su época. Podemos comenzar entendiendo que Benahía fue un gran guerrero y oficial del ejército israelí durante los reinados de David y Salomón. Su padre se llamaba Joyadá, y él era natural de Kabzeel, una ciudad remota del sur de Judá, cerca de la frontera de Idam. El nombre, Benahía, o Benahías, significa, ya edifica, una forma contraída de, ya hua edifica. Este nombre era muy común en los tiempos bíblicos, especialmente entre los levitas. Como ya se ha dicho, él mismo, Benahía, a pesar de su actuación militar, era también un levita, pues su padre, Joyadá, era un sacerdote descendiente de Aarón, citado en el texto bíblico en el primer libro de Crónicas, capítulo 27, versículo 5, como jefe de los sacerdotes. Por lo tanto, como, Benahía, era un nombre común en los tiempos bíblicos, había por lo menos otros doce hombres con ese mismo nombre en la Biblia. Incluso en el propio ejército de Israel, había otro guerrero destacado llamado, Benahía, que era un hombre proveniente de, Piratón, en la tierra de Efraín. Este, Benahía, también fue uno de los valientes de David y llegó a ser nombrado comandante de un grupo de 24.000 hombres, quedando responsable por los negocios nacionales en el décimo mes de cada año. Ya el, Benahía, del que estamos hablando, el hijo de, Joyadá, fue uno de los valentes de David y protagonizó hechos increíbles. En el capítulo 11 del primer libro de Crónicas, el cronista bíblico relata algunas hazañas por las cuales, Benahía, quedó conocido. Él registra que, en un impresionante acto de coraje, Benahía, se enfrentó a dos de los más poderosos guerreros de Muwab y salió victorioso. En este punto, el texto bíblico trae una palabra hebrea de difícil traducción, pues su significado es incierto, pero muchos intérpretes entienden que el texto se refiere a los guerreros muertos por Benahía, como si fueran hombres semejantes a leones, en el sentido de que eran soldados más hábiles y temidos de Muwab. El texto bíblico también dice que, en un día de nieve, Benahía mató a un león en una cueva. Sabemos que el león tradicionalmente es el símbolo máximo de fuerza y poder. Eso significa que, Benahía, triunfó cuando estuvo en la peor de las situaciones. Muchas personas no prestan atención a la grandeza del ejemplo que hay en este episodio. A diferencia de Sansón, que se encontró con un león en un camino, que obviamente ya debe ser algo terrible, Benahía experimentó algo aún peor. Se encontró con un león en una cueva en un día de nieve. Por eso, un conocido predicador bautista en inglés habló de Benahía como alguien que se encontró con el peor de los enemigos, en el peor de los lugares, en la peor de las circunstancias, y aún así ganó. Después, Benahía también enfrentó y mató a un guerrero egipcio que tenía más de 2 metros y 20 de altura. En esa ocasión, Benahía llevaba solo un bastón, mientras que el gigante egipcio estaba armado con una gran lanza. Pero Benahía tomó la lanza del egipcio y lo mató. Pero, Benahía, no era solo un guerrero, también era un líder. De acuerdo con el texto bíblico, primero, Benahía fue colocado como líder de 30 hombres y recibió un alto puesto en el ejército, comandando un contingente especial conocido como Quereteus y Peleteus, que algunos creen que fue una especie de fuerza mercenaria responsable de la guardia personal de David. Además, durante el reinado del rey David, Benahía fue nombrado como su tercer comandante, con 24.000 soldados a sus órdenes, siendo responsable de los negocios nacionales en el tercer mes de cada año. En esta posición, Benahía no solo demostró su habilidad táctica y estratégica, sino también su dedicación y lealtad a David. Incluso la lealtad de Benahía a David fue inquebrantable. Incluso en momentos de crisis política, permaneció fiel. Cuando hubo la conspiración para hacer de Adonías el nuevo rey de Israel, Benahía no participó del plan de usurpación del trono y apoyó la proclamación de Salomón como rey. Por lo tanto, después del intento fallido de hacer de Adonías el sustituto de David en el trono de Jerusalén, algunas figuras importantes de Israel perdieron prestigio, incluyendo Joá, el comandante del ejército israelí. De hecho, le tocó a Benahía, bajo las órdenes de Salomón, poner fin a la vida de Joá. El comandante israelí incluso intentó refugiarse junto al altar, pero Benahía lo mató de todos modos. Después de matar a Joá, Benahía se convirtió en el nuevo comandante del ejército de Israel. Además, en obediencia al nuevo rey, Benahía también mató a Adonías, hijo de David, y a Simei. La ejecución de estos dos hombres tenía como objetivo garantizar la estabilidad y continuidad del reinado del rey Salomón. Para concluir, podemos decir que la historia de Benahía es realmente muy interesante. Vimos que había nacido para servir como sacerdote, pero se convirtió en un guerrero extraordinario. Es curioso saber que, Benahía, es el único sacerdote de la Biblia que se ha convertido en un soldado. En la historia bíblica, hay registros de sacerdotes que se convirtieron en profetas de Dios en Israel. El profeta Jeremías, por ejemplo, fue uno de estos. Pero, Benahía, aunque era un sacerdote como Jeremías, fue llamado a un ministerio muy diferente. Él fue usado por Dios, no como su portavoz ante el pueblo, sino como su soldado para preservar la dinastía de la casa de David, a través de la cual posteriormente Jesucristo vino al mundo. Benahía fue fundamental para que Salomón, el rey que construyó el templo de Jerusalén, fuera establecido en el trono de Israel. De esta manera, Benahía, es un gran ejemplo de lealtad, valentía y servicio en la obra de Dios. Obviamente, ninguno de nosotros espera tener que luchar literalmente contra guerreros poderosos o contra un león feroz, como ocurrió con Benahía. Pero todos estamos llamados a mostrar el mismo tipo de compromiso, resiliencia y coraje en el ministerio del Evangelio. Así como, Benahía, fue un tipo de sacerdote soldado, en el Nuevo Testamento, los creyentes también son vistos no solo como sacerdotes, sino como buenos soldados del Señor Jesucristo. Ahora, escriba en los comentarios si ya conocía la historia de, Benahía, en la Biblia y no deje de inscribirse en nuestro canal si aún no lo ha hecho. Si desea obtener más conocimientos bíblicos, continúe aquí en el canal y vea más vídeos. Espero que hayas disfrutado el vídeo y que Jesús bendiga tu vida. Quédate con Dios.